Yo, yo, this is exclusive video of a time, okay, fire time, the hot time, online, DJ Gerard, Wano G, Gosa Rica, DJ Toro, Skrulls, Fudbo representing, Gosa Rica. Dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te toca a ti la cien, escucho un barbie pa quien, cuando vengo con el combo, cuando vengo con mi lirica, dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te toca a ti la cien, escucho aquí un barbie pa quien, Gamsa pa quien, Shaka pa quien. Cuando escucho palabras de war, con mi estilo vengo yo a cantar, en el pulso vuelo a metrallar, man a dance a representar, dicen que matan, pero nunca en prisión, yo los vi de que me hablan, son pura impresión, cual es la hostia que se traman, nunca han comido lo han hecho, tampoco pasaron el penal, mejor no menosprecio, porque el gueto se pone fatal, directo a Cieneguita, la León 13, la 15, mortal, pavaza la abuelita, también tengo mi compadre andal, bajo a el limoncito, el infernillo, es el gol, entre a los cuadros, y si quiero el tempo por agua, Piles de tal, matan, Martina Estrada, mi respeto a la humildad, me dirijo a los guetos callejeros. Dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te toca a ti la cien, escucho aquí un barbie pa quien, Gamsa pa quien. Por eso siempre vengo claro en inspiraciones, cantando lo que ven mis ojos con expresiones, muchos se rifan el pellejo en detonaciones, y la comida su familia siempre en acciones, por eso yo no ando en vara, me creen maleante a hacer tanto cosa rara, aunque eso lo que piensan, nunca lo agacho mi cara, aunque digan que brasa y que respeto hacia la vara, con nueve en la cintura y el chaleco se les para. Dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te explotas a ti la cien, escucho aquí un barbie pa quien, Gamsa pa quien, no se ofendan con mi opinión, si es solo que canten, solo escriben exageración, dicen manas chatas, pero fueron chatas en el panteón, que por tan calibre y se les parte el fucking mal, y con malo solo de boca no sabe cagar un fucking gol, mi pareja abajo en lugar de fumarse un fucking blunt, no ve que la ganta para el que esto es a la inspiración, directo se hacen se va a la reforma, y hasta Sandoval le dice y cartagos de dejar hasta el centro penal. Dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te explotas a ti la cien, escucho aquí un barbie pa quien, cuando vengo con el combo, cuando vengo con mi lindica, dicen ser barbie, me pregunto para quien, cuando monte la automática y te explotas a ti la cien, escucho aquí un barbie pa quien, Gamsa pa quien, Shaka pa quien. Gamsa pa quien, Gracias por ver el video.